Yo no debo quererte, no debo quererte y te estoy queriendo No debí enamorarme de ti y por ti me estoy muriendo No debí conocerte, pero ya te esperaba, yo no debí de hablarte Y hoy te llamo a cada instante, yo no debo de pensar en ti Y te extraño tanto, debería de olvidarte y en ti siempre estoy pensando Yo no debo quererte y te quiero tanto, no debería de amarte y te estoy amando Andale Valentín, échale mejor Sindicato 109 de la música Yo no debo quererte, no debo quererte y te estoy queriendo No debí enamorarme de ti y por ti me estoy muriendo No debí conocerte, pero ya te esperaba, nunca debí de hablarte Hoy te llamo a cada instante, yo no debo de pensar en ti Y te extraño tanto, debería de olvidarte y en ti siempre estoy pensando Yo no debo quererte y te quiero tanto, no debería de amarte Cada día más, cariño mío, linda morena, te quiero Cada día más, linda morena, cuando te quiero Cada día más, suger de mi alma, te quiero tanto Cada día más, cariño mío, linda morena, de mi alma Cada día más, cariño mío, linda morena Vámonos una pausa comercial y regresamos No se vayas, esto es Hawái para ti desde el Carmen de Amolipas Gracias, gracias